hola qué tal bienvenidos a su canal salsa para espagueti tv hoy quiero mostrarles cómo hacer un aperitivo muy delicioso en forma de árbol de navidad y aquí tengo ya listos los ingredientes que vamos a necesitar estos ingredientes son muy similares a la masa que se utiliza para hacer pizza y aquí los tenía listos es 500 gramos de harina una cucharada de azúcar una cucharita de levadura una cucharita de sal y aquí tengo también 80 mililitros de aceite estos ingredientes son los que voy a utilizar para hacer nuestra base para hacer nuestra masa para hacer nuestro árbol de navidad y aquí voy a comenzar con la preparación de la masa aquí le voy a agregar la sal la levadura y el azúcar y esto lo voy a mezclar muy bien con las manos bien limpia lo voy a mezclar esto lo vamos a mezclar muy bien para que se incorpore bien los ingredientes la levadura y la azúcar la sal y enseguida formamos un volcán aquí lo que voy a hacer le voy a agregar también el aceite y 250 mililitros de agua tibia y lo vamos a mezclar muy bien hasta formar nuestra masa vamos a amasar hasta que quede bien bien amasado esta para que se pueda fermentar bien ahora sí ya una vez amasada la masa yo la voy a cortar por mitad para formar 2 dos bolitas y así vamos a formar la bolita como si fuéramos a hacer una pizza y así vamos a hacer con las dos partes y lo vamos a dejar que repose unos 40 minutos ya una vez formadas las bolitas les voy a poner un poco de aceite para que para que no esté para que no se reseque la masa y ahora sí los vamos a poner en una bolsa una bolsa plástica y los vamos a dejar que repose y aquí enseguida lo que vamos a hacer es el relleno para nuestro árbol aquí tengo ya listos todos los ingredientes acá por este lado tengo perejil picado ajo picado queso para fundir pimiento morrón rojo un poco de espinacas pimienta negra aquí tengo también ajonjolí queso crema jamón y mantequilla ya la cantidad es al gusto dependiendo el tamaño de nuestro árbol que queramos formar y yo lo que voy a hacer con todos estos ingredientes que había mencionado anteriormente voy a mezclarlos en este bowl voy a poner el queso crema perejil voy a reservar el resto del perejil voy a reservar un poco de perejil pimienta negra ajo fresco pimiento morrón y las espinacas y ahora si vamos a mezclar todos los ingredientes y esta va a ser nuestra pasta que vamos a utilizar para hacer nuestro árbol creanme que va a quedar bien delicioso esto y ahora si una vez ya mezclamos todos los ingredientes aquí tenemos ya lista nuestra pasta vamos a pasar a hacer nuestro árbol y aquí ahora si una vez formada la masa que ya está fermentada vamos a formar un rectángulo como podemos ver nuestra masa quedó suavecita esto lo vamos a formar del tamaño que queramos nuestro árbol tenemos suficiente masa una vez que ya tenemos listo el rectángulo lo vamos a cortar de esta manera y ya está listo el rectángulo lo vamos a hacer vamos a formar nuestro árbol y esto lo vamos a colocar en una bandeja para hornear y aquí tengo ya lista la otra parte de la masa para formar el otro rectángulo vamos a tener que formar dos partes iguales esto lo vamos a utilizar para ponerle encima del relleno vamos a ver cómo queda aquí tengo ya lista la primera parte ya le puse un poco de relleno aquí lo que voy a hacer es le voy a poner jamón también y también le vamos a poner queso y una vez que ya lo tenemos así con todos los ingredientes le vamos a poner el otro rectángulo y este lo vamos a cortar formar nuestro árbol y ahora si vamos a ir formando de esta manera vamos a ir cortando dejando nuestro tronco en medio así vamos a hacer por ambos lados y esto lo vamos a ir agarrando y dando vuelta ahora si ya quedó listo nuestro árbol ahora vamos a formar una estrella para ponerle aquí arriba y aquí con el resto de nuestra masa que sobró vamos a cortar la estrella una vez que ya tenemos listo nuestro árbol para meterla al horno antes vamos a poner mantequilla vamos a untarlo con mantequilla y una vez que tiene la mantequilla vamos a poner a jonjolí y así lo vamos a meter al horno lo vamos a hornear por unos 25-30 minutos ahora si ya quedó listo nuestro pino navideño no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones darle like y poner en los comentarios que receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales no olvides